Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Cuál es la esencia del poder de Dios? León Abacuc 3.4 Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. La Biblia con frecuencia emplea los cuernos como símbolo de poder. Por eso David dice que Dios ha exaltado el poderío o su cuerno de su pueblo. Jeremías dice que cortado es el poder o el cuerno de Moab. Y Zacarías en visión vio cuatro cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Y nuestro texto es una profecía mesiánica y parece sugerir que cuando el Salvador aparezca en su tercer advenimiento, las heridas que recibió en el Calvario, las señales de su humillación son el secreto de su poder. La versión popular dice que de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Y al hablar acerca del fin del gran conflicto entre las potencias del bien y del mal, mi escritora favorita comenta en uno de mis libros favoritos también, El Conflicto de los Siglos, y dice El profeta al contemplar a Cristo en su gloria dice sus resplandores como el fuego y salen de su mano rayos de luz y allí mismo está el escondedero de su poder. No todos los que lleguen al cielo habrán oído hablar de la muerte de Jesús para salvarnos. No obstante lo cual, habrán vivido de acuerdo con la luz que tenían. Y en otra profecía mesiánica, uno de estos individuos aparece preguntándole al Salvador ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y la respuesta será, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Jesús mostrará sus manos señaladas por las estigmas de su crucifixión. Siempre perdurarán los rastros de esta crueldad. Cada estigma de los clavos hablará de la maravillosa redención del hombre y del subidísimo precio que costó. ¿No será maravilloso estar de pie cerca de Jesús cuando lleguemos al cielo y verificar la sorpresa y la gratitud de los que por primera vez escuchen la historia de la salvación? ¿Oír por primera vez que al someterse voluntariamente a la cruel muerte de cruz Jesús obtuvo el derecho y el poder de redimirnos? Hay muchas cosas que nosotros, que conocemos la historia de la cruz, no comprendemos. Pero a medida que nuestro Salvador nos conduzca a las aguas vivas nos aclarará todo lo que antes no comprendimos plenamente. El profeta escribió Y el resplandor fue como la luz Rayos brillantes saltan de su mano Y allí estaba escondido su poder Tener esto presente cada día Es siempre una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!